Biografía de Louis Schiff de Francia. Biografía 1x2. El que fuera elevado a la altura de un dios por encima de la nobleza, como dueño y señor de la persona y propiedades de 19 millones de franceses franceses, nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain en Lalle, junto a París. Su padre, Louis XIII, y su madre, Ana de Austria, interpretaron como una señal de buen augurio que su hijo naciese ya con dos dientes, lo que quizás presagiaba el poder del futuro rey para hacer presa en sus vecinos una vez ceñida la corona. Luis XIV muerto su progenitor en 1643, cuando el delfín contaba cuatro años y ocho meses, Ana de Austria se dispuso a ejercer la regencia y confió el gobierno del estado y la educación del niño al cardenal Mazzarino, sucesor en el favor real de otro excelente válido. El habilísimo cardenal Richelieu. Así pues, fue Mazzarino quien inculcó al heredero el sentido de la realeza y le enseñó que debía aprender a servirse de los hombres para que éstos no se sirvieran de él. No hay duda de que Luis respondió de modo positivo a tales lecciones, pues Mazzarino escribió. Hay en él cualidades suficientes para formar varios grandes reyes y un gran hombre. Aquel infante privilegiado iba a vivir entre 1648 y 1653 una experiencia inolvidable. En esos años tuvieron lugar las luchas civiles de la fronda, así llamadas por analogía con el juego infantil de la fronde, onda. La mala administración de Mazzarino y la creación de nuevos impuestos suscitaron primero las protestas de los llamados parlamentarios de París, prestigiosos abogados que registraban y autorizaban las leyes y se encargaban de que fueran acatadas. Mazzarino hizo detener a Broussel, uno de sus líderes, provocando con ello la sublevación de la capital y la huida de la familia real ante el empuje de las multitudes. Era el comienzo de la guerra civil. Para sofocar la rebelión, el primer ministro llamó a las tropas de Luis II de Borbón Condé, cuarto príncipe de Condé, gran maestro de Francia y héroe nacional. Los parlamentarios claudicaron inmediatamente, pero Condé aprovechó su éxito para reclamar numerosos honores. Cuando Mazzarino lo hizo detener en enero de 1650, la nobleza se levantó contra la corte dando lugar a la segunda fronda, la de los príncipes. La falta de acuerdo entre los sublevados iba a decidir su fracaso, pero eso no impidió que durante meses el populacho se adueñara otra vez de París. La reina madre y su familia, de regreso al palacio del Louvre, hubieron de soportar que una noche, tras correr la voz de que el joven monarca estaba allí, las turbas invadiesen sus aposentos y se precipitarán hacia el dormitorio donde el niño yacía inmóvil en su cama, completamente vestido bajo las mantas y fingiendo estar dormido. Ante el sonrosado rostro rodeado de bucles castaños, la cólera del pueblo desapareció de pronto y fue sustituida por un murmullo de aprobación. Luego, todos abandonaron el palacio como buenos súbditos, rogando a Dios de todo corazón que protegiera a su joven príncipe. El cardenal mazarino aquellos acontecimientos dejaron una profunda huella en el joven Luis. Se convenció de que era preciso alejar del gobierno de la nación tanto al pueblo llano, que había osado invadir su dormitorio, como a la nobleza, permanente enemiga de la monarquía. En cuanto a los prohombres de la patria, los parlamentarios, jueces y abogados, decidió que los mantendría siempre bajo el poder absoluto de la corona, sin permitirles la menor discrepancia. Luis XIV fue declarado mayor de edad en 1651, y el 7 de junio de 1654, una vez pasado el huracán de las Frondas, fue coronado rey de Francia en la Catedral de Reims. A partir de ese momento, su formación política y su preparación en el arte de gobernar se intensificaron. Diariamente despachaba con mazarino y examinaban juntos los asuntos de estado. Se dio cuenta de que iba a sacrificar toda su vida a la política, pero no le importó. El oficio de rey es grande, noble y delicioso cuando uno se siente digno y capaz de realizar todas las cosas a las cuales se ha comprometido. No es de extrañar, pues, que comprendiese perfectamente su obligación de casarse con la infanta española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, porque así lo exigían los intereses de Francia. Según la Paz de los Pirineos, tratado firmado en 1659 entre ambos países, la dote de la princesa debía pagarse en un plazo determinado. Si no se efectuaba el pago, la infanta conservaría su derecho al trono español. El astuto mazarino sabía que España estaba prácticamente arruinada y que iba a ser muy difícil cobrar la dote, con lo que Luis XIV podría reclamar, a través de su esposa, los Países Bajos Españoles e incluso el trono de España. Al soberano nunca le satisfizo aquella reina en exceso de bota y remilgada, pero cumplió con los compromisos adquiridos y con todas sus obligaciones como esposo. Al menos, durante los primeros años de su matrimonio. Boda de Luis XIV y María Teresa de Austria el 9 de marzo de 1661, mazarino dejaba de existir. Había llegado el momento de ejercer la plena soberanía. Luis XIV escribió en su diario. De pronto, comprendí que era rey. Para eso había nacido. Una dulce exaltación me invadió inmediatamente. Cuando los funcionarios le preguntaron respetuosamente quién iba a ser su primer ministro, el soberano contestó. Yo. Les ordeno que no firmen nada, ni siquiera un pasaporte, sin mi consentimiento. Deberán mantenerme informado de todo cuanto suceda y no favorecerán a nadie. Monarca absoluto con sus palabras, Luis XIV acababa de fundar la monarquía absoluta en Francia, según un concepto cuya difusión aseguraría. El del despotismo por derecho divino. La omnipotencia ministerial que desde 1624, con Richelieu y mazarino, había sentado las bases del poderío francés, quedaba ahora subsumida en la autoridad real. Desde entonces, ni la reina madre ni otros dignatarios volvieron a ser convocados a ninguna reunión de los consejos de estado. El monarca invitaba solo a la tríada ministerial formada por Jean-Baptiste de Colbert, Frano y Smichel Letellier, Marqués de Louvais, y Ugués de Lione. Inseparables del rey, se reunían dos o tres veces por semana en los consejos reservados que éste presidía, demostrando que poseía una personalidad y firmeza suficientes para controlar los órganos centrales de gobierno. Así, el año 1661 marcó el advenimiento de una nueva era en Francia y en Europa, la de la monarquía absoluta. El otro gran golpe de efecto de Luis XIV en ese año fue el arresto de Nicolás Fouquet, superintendente de finanzas de mazarino, a quien el rey consideraba demasiado rico y poderoso, y capaz por ello de convertirse en sucesor del cardenal. En un acto de teatral afirmación del poder, le hizo arrestar en Nantes, el 5 de septiembre, bajo la acusación de malversar fondos públicos. Condenado a prisión perpetua en la fortaleza de Pinerolo, Fouquet fue desde entonces una advertencia para los que servían o dejaban de servir al rey. De esta forma la autoridad real se elevó más aún, otorgándole la plenitud de poderes que tuvo Richelieu por delegación de Luis XIII. El rey se veía a sí mismo como un representante de Dios sobre la tierra y como un ser infalible, puesto que su poder le venía de Dios. Un joven Luis XIV, óleo de Charles Lebrun, c. 1661, con espíritu metódico y conciencia profesional, Luis XIV se propuso encarnar a Francia en su sola persona, mediante la centralización absoluta, la obediencia pasiva y el culto a la personalidad real. Todo estaba bajo su control, desde las disputas teológicas hasta el mínimo detalle del ceremonial. La rígida etiqueta que impuso en la corte fue en sus manos un instrumento de gobierno. Después de haber protagonizado once guerras en cuarenta años, el poder de los nobles pasó a depender de la capacidad que demostraran en la corte de complacer al rey. Desde ese momento dejarían de ser un factor esencial en la política francesa para cristalizar en una clase social parasitaria, egoísta y propensa al esnovismo. De la misma forma que el siglo de Luis XIV marcó el apogeo de la vida cortesana, redujo a la nobleza a una estrecha dependencia moral y económica de la figura del rey. Su reinado estuvo señalado por el fasto y la euforía, sobre todo en los primeros años, cuando brillaban en la comedia Moliere y en la ópera Jean-Baptiste Lully, y el propio Luis bailaba disfrazado de Dios del Olimpo, parasolaz de las damas. La reina madre y el círculo de devotos de la corte se escandalizaron al ver que el matrimonio no había atenuado la pasión del rey por las aventuras sexuales. La reina María Teresa, baja y regordeta, hablaba con dificultad del francés y vivía casi ignorada pero en perpetua adoración de su esposo, al que daría seis hijos, todos fallecidos en la infancia, a excepción del gran delfín. Cuando la reina murió en 1683, Luis dijo. He aquí el primer pesar que me ha ocasionado. Todos le dieron la razón. El régimen de las amantes oficiales había empezado al poco tiempo de su casamiento, cuando el rey estableció una estrecha relación con su cuñada Madame Enriqueta, duquesa de Orleans, y, para evitar el escándalo, tomó por amante a una dama de honor de ésta, Louise de la Balliere. Era una muchacha tímida y algo coja, de 16 años, que le dio tres hijos ilegítimos que serían criados por la esposa de Colbert. La marquesa de Montespan en 1667 la Balliere fue reemplazada por Flano y Satenas de Rochechuar, la espléndida marquesa de Montespan, que durante diez años dominó al rey y a la corte como la verdadera sultana de las fiestas de Versalles. Sus numerosos alumbramientos, siete en total, fueron tema del parlamento, que legitimó a los cuatro hijos bastardos que sobrevivieron. Por fin, cansado de sus cóleras y de sus celos, el rey se separó de ella cuando la marquesa se vio implicada en el llamado caso de los venenos, un sonado escándalo que salpicó a un número importante de personalidades, que fueron acusadas de brujería y asesinato. Expansionismo y guerra Luis XIV consideró siempre la guerra como la vocación natural de un gran rey, y a ella subordinó la economía nacional, con el objetivo final de imponer la supremacía francesa en Occidente. Su ministro Jean-Baptiste Colbert le proporcionó los medios materiales para sus empresas, con las reformas en hacienda y las acertadas medidas proteccionistas de la industria y el comercio. La revolución económica que llevó a cabo le permitió armar un ejército capaz de hacer de Francia al estado más poderoso de Europa. En esta tarea fue decisiva la reorganización de las tropas realizada por Letellier, que concentró la autoridad militar para crear un verdadero ejército monárquico, cuyos efectivos aumentaron de 72.000 a 400.000 hombres. Desde la muerte de su suegro Felipe IV de España en 1665, Luis había comenzado una batalla jurídica para reclamar los Países Bajos Españoles en nombre de su mujer, y para ello había publicado el Tratado de los Derechos de la Reina. Poco después, el 21 de mayo de 1667, con la formidable máquina de guerra creada por Letellier, invadía los territorios flamencos, apoderándose de las plazas más importantes de la frontera, en medio de un auténtico paseo militar. Inquieta ante el empuje francés, Inglaterra se alió con Holanda y Suecia en la Triple Alianza, y la contienda, conocida con el nombre de Guerra de Devolución, cambió de rumbo, finalizando con la paz de Aquisgrán de 1668, por la que España recuperaba Besanón y Francia se apoderaba de Flandes. Este fue el comienzo de una serie de conflagraciones que duraron todo su reinado. Luis XIV en la Guerra de Devolución, óleo de Lebrun, Después de cuatro años de preparativos, Luis determinó que había llegado el momento de vengarse de Holanda, en parte también por odio a los burgueses republicanos que monopolizaban el mar. El ministro de Lyonne obtuvo un activo apoyo británico, mediante la alianza con Carlos II de Inglaterra, y la neutralidad de Brandeburgo, Baviera y Suecia. En la primavera de 1672 un poderoso ejército de 200.000 hombres, comandado por el rey en persona, atravesó el Obispado de Lieja e invadió Holanda, conquistándola en pocas semanas. La eficaz ayuda de la flota inglesa contribuyó a la victoria, y Luis XIV regresó triunfante a París. Pero los holandeses se apoyaron en el principal enemigo de Francia, el príncipe Guillermo de Orange, quien ordenó la rotura de los diques para detener al ejército invasor, al mismo tiempo que el almirante Ruiter derrotaba a la flota anglo-francesa. La resistencia de Holanda tuvo como consecuencia aislar a Francia de sus antiguos aliados, lo cual obligó a Luis a la renuncia de sus pretensiones sobre los Países Bajos. La larga guerra terminó con el Tratado de Nimega, firmado en 1678, por el cual el rey Sol se convertía en el árbitro de Europa. Renunciaba a Flandes, pero consolidaba las fronteras del norte y del este, y obtenía de España el flanco condado. El rey cristiano a sus 40 años, Luis XIV había alcanzado el apogeo de su fortuna política y militar. Arrogante como ningún otro soberano, París lo llamaba el grande y en la corte era objeto de adoración. En esa época se produjeron importantes cambios. Luego de haberse separado de Madame de Montespan, temeroso de que el escándalo de los venenos arruinase su reputación, el rey abandonó abiertamente los placeres e impuso la piedad en la corte. A su imagen, los antiguos libertinos se convirtieron en devotos, un velo de decencia recubrió la ostentación, el juego y las diversiones, que en su desaparición, no del todo completa, dejaron lugar al aburrimiento y la hipocresía. Los tartufos se reacomodaron así a la nueva corte moderada y metódica de Versalles, en la que reinaba ocultamente una nueva soberana. Madame de Maintenon. Era la viuda del poeta satírico Paul Escarron y había sido la gobernanta de los hijos habidos por el rey con Madame de Montespan, antes de convertirse en la nueva favorita. A poco de morir la reina María Teresa, en 1683 se casó en secreto con el rey, en una ceremonia bendecida por el arzobispo de París. La goda significó una nueva etapa en la vida de Luis XIV, que sentó definitivamente cabeza, preparándose para una vejez digna y piadosa, rodeado de sus hijos y nietos. La influencia de Madame de Maintenon, Hugonote convertida al catolicismo, fue fundamental en la devoción del rey, que, pese a poseer sólo un barniz de religiosidad, su cristianismo se basaba en el miedo al infierno, quiso imponer en el reino la unidad de la fe católica y consideró al protestantismo como una ofensa al rey cristianísimo. Se desató entonces una ola de conversiones en masa, obtenidas mediante la violencia, que desembocaron, el 18 de octubre de 1685, en la revocación del Edicto de Nantes, por el que Enrique IV de Francia había autorizado el calvinismo a finales del siglo anterior. Las escuelas fueron cerradas, los templos demolidos y los pastores desterrados, mientras el éxodo de millares de protestantes hacia Holanda fue creando focos de hostilidad hacia el rey. Luis XIV sumó así a sus enemigos naturales el mundo de la región. Madame de Maintenon Inglaterra, Alemania y Austria se unieron en la gran alianza para resistir el expansionismo francés. La guerra resultante tuvo una larga duración, extendiéndose entre 1688 y 1697, años en los que Luis XIV no pudo obtener la victoria militar que buscaba y Europa se fue imponiendo poco a poco a Francia, sobre todo por la determinación de Guillermo III de Inglaterra, el alma de la coalición. Guillermo III se había propuesto la eliminación de la hegemonía del rey Sol en el continente y la implantación de la tolerancia religiosa. La paz de Rysuit puso fin al conflicto mediante una serie de pactos que significaron el primer retroceso en el camino imperial de Luis XIV. Lorena fue restituida al duque Leopoldo, Luxemburgo, a España. Y Guillermo III fue reconocido como rey de Inglaterra, contra la creencia de Luis en el derecho divino del rey Jacobo II al trono inglés. La guerra de sucesión el testamento del último rey Habsburgo de España, Carlos II, fallecido en 1700, entregaba la herencia imperial a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, que reinaría como Felipe V de España. Cuando el monarca francés aceptó las cláusulas testamentarias, volvió a plantearse el dilema. Hegemonía de Francia o equilibrio continental, y su decisión significó una declaración de guerra. Toda la Europa herida por la política imperialista durante los últimos 30 años se levantó nuevamente contra aquella hegemonía, y así Francia tuvo que combatir a la vez contra Austria, Inglaterra y Holanda. La lucha estuvo señalada al principio por las victorias de los Borbones, pero, a partir de 1708, los desastres de la guerra fueron tan grandes que Francia estuvo a punto de perder todos los territorios conquistados en el siglo anterior, y Luis XIV se vio forzado a pedir la paz, sobre todo a partir del desastre de Malplaquet. Humillado en el campo de batalla, el rey aceptó el tratado de Utrecht, por el que Francia cedía a Terranova, a Cadía y la bahía de Hudson a Inglaterra, aunque su nieto Felipe V conservaba la corona de España. Los sacrificios de la guerra arruinaron al estado francés y minaron el régimen absolutista de Luis XIV, ya desgastado por la crisis social y económica. El reverso del siglo del rey Sol se exhibía en la mortandad, en la miseria y la mendicidad de las ciudades, en el miedo de los campesinos al hambre y al fisco, en los frecuentes motines, reprimidos con sangre, del pueblo desesperado, en la revuelta de los siervos contra los señores que rugía en todas partes. Los árboles se doblaban bajo el peso de los ahorcados, comentaba sin inmutarse Madame de Sébigné, y por todas partes se elevaban quejas contra los privilegiados. Retrato ecuestre de Luis XIV, c. 1704, pero el orgulloso egoísmo del monarca continuaba inmutable, pese a las tristezas de las derrotas militares y a los grandes duelos de su familia. En 1705 había muerto su viznieto, el duque de Bretaña. En 1711, el gran Delfín. En 1712, su nieto Luis, duque de Borgoña, la mujer de este, María Adelaida de Saboya, y su segundo viznieto, el segundo duque de Bretaña. Como heredero al trono ya no quedaba más que un tercer viznieto, el duque de Anjou, que reinaría con el nombre de Luis XV. El rey se hacía viejo y se refugió en la oración y en el regazo de su favorita. Durante el invierno de 1709 hubo una marcha contra el hambre entre París y Versailles. Por primera vez desde las frondas, Luis XIV oyó los gritos de protesta de la muchedumbre. Madame de Maintenon escribió. Las gentes del pueblo mueren como moscas y, en la soledad de sus habitaciones, el rey sufre incontrolables accesos de llanto. La vida en Versailles no tardó en perder todo su esplendor y los enormes salones, antaño llenos de risas, se convirtieron en una gélida tramo ya sin vida. En pocos años, Luis XIV se transformó en un hombre derrotado, melancólico y sobre todo enfermo. Gracias al journal de Santé del rey, felizmente conservado, sabemos que padecía catarros, dolores de estómago, diarreas, lombrices, fiebres, forúnkunos, reumatismo y gota, lo que da cuenta de hasta qué punto su físico imponente se encontraba quebrantado. En agosto de 1715 se quejó de unos dolores en las piernas. A finales de mes le aparecieron en las pantorrillas unas horrendas manchas negras. Los médicos, lívidos, diagnosticaron gangrena. El monarca supo que iba a morir y recibió la noticia con extraordinaria interesa. Tras dedicar unos días a ordenar sus asuntos y despedirse de su familia, llamó junto a su lecho al delfín, bisnieto suyo y futuro Luis XV. El soberano moribundo le entregó su reino con estas palabras. Vas a ser un gran rey. No imites mi amor por los edificios ni mi amor por la guerra. Intenta vivir en paz con tus vecinos. No olvides nunca tu deber ni tus obligaciones hacia Dios y asegúrate de que tus súbditos le honran. Acepta los buenos consejos y síguelos. Intenta mejorar la suerte de tu pueblo, dado que yo, desgraciadamente, no fui capaz de hacerlo. El 1 de septiembre de 1715, Luis XIV dejaba de existir. Sus últimas palabras fueron. Yo me voy. Francia se queda. Había gobernado durante 64 años, siendo el suyo el reinado más largo de la historia de Europa. Luis XIV y Moliere, el gran dramaturgo con él desaparecía el máximo ejemplo de la monarquía absoluta y un rey que había llevado momentáneamente a Francia a su cima. Su reinado, comparado por Voltaire con el del emperador romano Augusto, posibilitó un extraordinario florecimiento de las letras, que abarcó los más diversos campos del pensamiento y de la creación. Hyperlink HTTPS. www.biografiasyvidas.com barra biografía barra c barra corneille.htm corneille, Racine y Moliere dieron a conocer su teatro. La Fontaine compuso sus fábulas. Pascal escribió sus pensamientos y la Rochefoucault sus máximas. La razón, la claridad y el equilibrio formal se impusieron como criterios fundamentales del arte. Desde Francia, el clasicismo irradiaría a toda Europa. Luis XIV era el principal cliente de los artistas, y así nació un estilo Luis XIV de perfecta armonía. Su inclinación por la geometría decorativa imperó en parques y jardines. La nueva arquitectura encontró su máxima expresión en Versalles, donde la marmor y amplitud de los espacios y el dominio absoluto de la simetría eran un homenaje a la indiscutida autoridad real, al ser que se reconocía como el representante de Dios sobre la tierra. Sin embargo, el obispo Jim Baptiste Masillón concluyó así la oración fúnebre de Luis XIV. Sólo Dios es grande. 1638 nace en Saint-Germain en Lalle, París, Francia. 1643 fallece su padre, el rey Luis XIII. Su madre, Ana de Austria, pasa a ocupar la regencia y confía las tareas de gobierno al cardenal mazarino. 1648, 53 levantamientos antimonárquicos de la fronda. 1654 es coronado rey en la catedral de Reims. Como su madre, delega las tareas de gobierno en el cardenal mazarino. 1659 los enfrentamientos con España finalizan con la firma de la paz de los Pirineos. 1660 contrae matrimonio con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España. 1661 tras la muerte del cardenal mazarino, asume personalmente el gobierno. Inicio de la monarquía absoluta. 1667, 68 guerra de devolución. 1668 firma de la paz de Aquisgrán. Francia obtiene parte de Flandes. 1672, 78 guerra de Holanda. 1678 firma del tratado de Nimega, que concede a Francia grandes ventajas territoriales y comerciales. 1682 traslado de la corte al nuevo palacio de Versalles. 1683 fallece María Teresa de Austria. Contrae matrimonio morganático con Madame de Maintenon. 1685 revoca el edicto de Nantes, lo que obliga a los hugonotes a convertirse al catolicismo o exiliarse. 1688, 97 guerra de la liga de Augsburgo o de los nueve años. 1697 paz de Rizouic. Francia debe devolver la mayoría de los territorios ocupados durante el conflicto. 1701, 13 guerra de sucesión. 1713 firma del tratado de Utrecht, que liquida la hegemonía francesa y restablece el equilibrio europeo. 1715 muere en Versalles. Luces y sombras de un reinado traspasado de glorias y catástrofes, los excesos del reinado de Luis XIV de Francia, sobre todo en lo que a la guerra se refiere, fueron terribles. 1815, 1315. Relativo de la política de prestigio, Francia consiguió ponerse a la cabeza de las naciones europeas. El resultado más duradero del reinado fue el desarrollo del absolutismo administrativo. El Estado obtuvo un poder de intervención, de decisión y de iniciativa que sometía con progresiva eficacia a todos los súbditos a una autoridad ejercida en nombre del rey, pero que partía en realidad del Consejo y de sus ministerios y que los intendentes aplicaban en las provincias. Las instituciones provinciales y municipales perdieron gran parte de su autonomía en beneficio del centralismo monárquico. Luis XIV de Francia Luis XIV asimiló de los ideólogos de la monarquía absoluta, como Jacques Boswet, la concepción divina del poder regio. El rey se consideraba el ejecutor de la voluntad de Dios en la tierra. Profundamente empapado de estas convicciones y habiendo asumido los deberes que implicaban, Luis XIV se esforzó con denuedo por extender su poder a todos los confines de su reino y de dotarse de un halo de gloria que elevase su majestad hasta el cielo. Fue un trabajador incansable, lo que le permitió imponer un control hasta entonces inusitado sobre la vida política y administrativa del reino, sobre la sociedad, la cultura y la religión. En lo exterior aprovechó sagazmente la debilidad de la casa de Austria, en flanco de clive a finés del siglo XVII. Ello le permitió difundir con éxito por Europa la idea de que Francia era la nueva gran potencia mundial, guiada por una dinastía que él hacía remontar falazmente hasta Carlomagno. Su audacia al proclamarse el monarca más poderoso con una ostentación ofensiva para el resto de monarquías, y la alarma que sus ambiciones despertaban en el resto de las potencias, acabarían desbaratando los sueños de gloria del rey Sol. Símbolos de la monarquía absolutista de Luis XIV son el inusitado esplendor de la vida cortesana y la magnificencia de Versalles. El rey organizó un culto cortesano a su persona como método de proclamación pública de su grandeza. Para Luis XIV las fiestas y ceremoniales eran parte central de los asuntos de estado y escribió. Al pueblo le gusta el espectáculo. Por él conservamos su espíritu y su corazón. En el ritual de la corte, a menudo el rey aparecía disfrazado de sus personajes favoritos. Marte, Apolo, el Sol, esta ostentación era, más allá del derroche, un sistema eficaz de domesticación de la nobleza. El rey invitaba a los nobles a vivir en la corte, seduciéndolos con la posibilidad de obtener mercedes y de disfrutar de los placeres cortesanos, empujándoles a malgastar sus herencias en gastos suntuarios, lo que hacía que dependieran cada vez más de la privanza regia. Fue necesario ampliar los órganos domésticos de la corte para dar cabida a los aristócratas que buscaban mantenerse en el círculo cortesano. Los nobles fueron desposeídos del poder político a cambio de las añagazas del culto monárquico. Bajo su férula, Francia alcanzó cotas desconocidas hasta entonces. Sustituyó a Italia en la vanguardia de la creación artística gracias al impulso dado a las artes desde la época de Luis XIII y Richelieu. Luis XIV llevó el arte francés a su cénit. Hiperlink HTTPS. www.biografiasyvidas.com barra biografía barra c barra corneille. htm corneille, racine y moliere en el drama, Lebrun y Mignard en la pintura, Louis Levau y Ardouine Mansart en la arquitectura. A semejanza de la academia francesa, que velaba por la pureza de la lengua, fueron creadas otras academias. La de las inscripciones o pequeña academia, 1663, dedicada a las medallas y a las inscripciones epigráficas. La de pintura y escultura, 1664, la de ciencias, 1666, y la de arquitectura, 1671. La gloria personal del monarca fue fuente inagotable de inspiración para los artistas. Luis XIV se convirtió en Apolo o en Alejandro Magno en las obras de Lebrun, como encarnación de la majestad legendaria. Fue esta la época de la creación de un estilo verdaderamente francés, el clasicismo, surgido de la transformación del arte italiano penetrado de los ideales del despotismo monárquico. Junto a Colbert en la Academia de Ciencias medio siglo después de la muerte de Luis XIV, Voltaire se confesaba fascinado por la voluntad de poder y el sentido de la majestad de este soberano. Al filósofo ilustrado se debe la famosa locución el siglo de Luis XIV, utilizada de forma recurrente para denominar la época del absolutismo monárquico. Para la historiografía heredera de la revolución francesa, sin embargo, Luis XIV se convirtió en el símbolo del despotismo salvaje y militarista. El absolutismo monárquico la muerte de Mazarino en marzo de 1661 llevó a Luis XIV a asumir personalmente las riendas del poder. Contaba por entonces 22 años y su voluntad de ejercer de forma directa el gobierno del estado dejó a la corte asombrada. El rey escribió en sus memorias para la instrucción del delfín que su oficio era el más noble, grande y delicioso, y se resolvió a desempeñarlo sin la mediación de los ya tradicionales válidos. La reforma de la administración central emprendida por Luis XIV obedeció a su voluntad personal de concentrar en torno a sí y a sus escasos colaboradores de confianza las funciones supremas de gobierno. El rey heredó de Mazarino a sus principales ministros. Michel Letellier, Edim Baptiste Colbert, Ugués de León y Nicolás Fouquet, que en su mayoría se mantuvieron en sus cargos durante muchos años. En el transcurso de su largo reinado, Luis XIV nunca nombró un primer ministro. Las decisiones del rey tenían fuerza de ley. Eran la ley misma, en virtud de un absolutismo regio que se convirtió en paradigmático, elaborado a un tiempo a partir de la tradición feudal y del derecho romano. Luis XIV recortó el poder de los cargos tradicionales de la monarquía, como el de canciller o el de condestable. Mantuvo alejada del poder a la nobleza de sangre y favoreció el ascenso de los funcionarios plebeyos y de la nobleza nueva salida de las filas de la burguesía, ganándose, de este modo, su fidelidad. Al final de su vida, el propio rey explicaba así esta política a su nieto y heredero. No me interesaba tomar a hombres de posición más eminente. Ante todo, era preciso establecer mi propia reputación y dar a conocer al pueblo que, precisamente por el rango que poseían, no era mi intención compartir mi autoridad con ellos. Lo que me importaba era que no concibiesen mayores esperanzas que las que yo quisiera darles, lo que resulta difícil para personas de alta cuna. Biografía generada por Biografías en Español